En otras noticias, usuarios del servicio de salud de la caja de compensación familiar CAFAM reportan demoras y fallas en la prestación del servicio luego de que la institución informara que fue víctima de un presunto ataque cibernético. Nicole Huitrago, ¿qué servicios están afectando y qué dice la gente? Mire, Alejandra, buenas tardes. Desde hace más o menos tres días, la entidad ya estaba registrando fallas en el sistema de información. Se había caído el sistema en repetidas ocasiones, pero anoche por medio de un comunicado confirmaron que estarían siendo víctimas de un posible ataque cibernético. Todo su sistema de información en este momento sigue presentando fallas y son varios los servicios que reconoce CAFAM están siendo afectados y que nosotros ya pudimos evidenciar. Estamos hablando de la asignación de citas médicas, pero también de las muestras de laboratorio, la toma de algunos exámenes médicos como electrocardiogramas, TAC, resonancias, pero también la dispensación de medicamentos. Hicimos un recorrido por varios de estos puntos para hablar con los usuarios, porque son ellos quienes ya están viendo estos efectos directos en la atención de sus servicios. Muchos han llegado a estos centros médicos en busca de una asignación de citas médicas, no la han encontrado, pero también han buscado esa dispensación de medicamentos y han tenido que esperar bastante tiempo. Blanca Ruiz viajó a Bogotá desde Mosquera, Cundinamarca, a tramitar un examen médico esencial para tratar un tumor en la médula espinal, pero al llegar a uno de los centros médicos de CAFAM se encontró con una falla en el sistema. Esta mañana hacen una cita y vengo acá y me dicen que no, que las citas que se asignaron hoy no las pueden atender porque no hay sistema. O sea, me parece injusto porque quién responde por diáticos por el tiempo de uno y semejante vía de tan lejos para que llegue acá a uno y le digan que no lo pueden atender. Y es este servicio, el de programación de citas y exámenes médicos, el que más se ha visto afectado con el ataque cibernético que sufrió la entidad en las últimas horas. Otros usuarios madrugaron para realizar este trámite y tampoco lo lograron. ¿Usted venía para qué procedimiento? El electrocardiograma. ¿Qué le dijeron sobre ese procedimiento? Porque estaba bien hackeado el sistema. ¿Y ahora qué le toca hacer? ¿Qué le dijeron? Que volviera la otra semana. Pero otros afiliados sí encontraron una alternativa, aunque con un tiempo de espera mayor. En las ventanillas no hay acceso a información detallada de los usuarios y tratamientos, pero los funcionarios han podido tramitar otro tipo de procedimientos más sencillos manualmente. Quedamos a cabo desámenes esta semana, no los pudimos sacar por la página. Entonces tocó volver a tomar los desámenes hoy. Vine por motivo de una consulta que tenía por medicina interna, pero por cuestiones de sistema en el momento no me la pudieron agendar porque no quedaron registradas. Según la entidad, no será posible asignar nuevas citas médicas y tampoco realizar tomas de muestra de laboratorio clínico ni activar servicios de imágenes de alta complejidad. Mientras la entidad pide paciencia a los usuarios, son ellos quienes también solicitan activar los planes que sean necesarios para no ver afectada la prestación de los servicios médicos. Ya se están viendo afectados los diferentes servicios médicos y eso es lo que ustedes están viendo en imágenes. Pasó algo muy curioso acá en este centro de salud y es que cuando llegamos había una fila muy extensa a las afueras y esto es lo que está pasando ahora. Dejaron ingresar a todas las personas, pero están manejando los turnos manualmente. Se espera que más o menos en una hora la entidad emita otro comunicado asegurando que al parecer ya estarían recuperando cierta información de ese sistema que ha sido hackeado aparentemente por ciberdelincuentes. Esa es la información por ahora desde Chapinero, Nicole Buitrago, Noticias Caracol. Gracias, Nicole. Y escuchen esto. Colombia ocupa el tercer puesto de ataques cibernéticos en Latinoamérica. En el país hay preocupación justamente por el aumento de hackeos a importantes compañías con fines de robo. Pablo Arango, ¿cuántas denuncias se conocen por estos casos? Hola, Daniela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La situación es de especial atención para las compañías y para las autoridades. Para que se hagan una idea, el año pasado hubo 360 mil millones de intentos de ataques de hackeo en Latinoamérica. Efectivamente, Colombia ocupa el tercer puesto con 65 mil denuncias por delitos informáticos en 2022 y un aumento del 29%. El 82% de los hackeos son con fines de robo y uno de cada tres correos que se envían en las redes es para cometer delitos. El mayor Adrián Vega Hernández es el jefe del Centro Cibernético Policial de la Dijín de la Policía y cuenta que hay detrás de estos hackeos. ¿De qué se trata este tema? Esta ola de hackeos que están viviendo las compañías en este momento. Bienvenido. Sí, digamos que empresas de tecnología y de la industria nos han advertido que el año anterior en Colombia y específicamente en Latinoamérica, más de 360 mil millones de intentos de ataque han sufrido muchas de las empresas en donde Colombia ocupa el tercer puesto con estos intentos de ataque. Colombia pues está identificando una nueva modalidad que corresponde al PAS de CUC, que es un método dirigido, digamos, a afectar las plataformas de YouTube, que a través de una ingeniería social y de correos electrónicos que le envían a quienes están administrando estas plataformas, reciben un archivo malicioso que lo digamos que lo que busca es poder robar los tokens de sesión del navegador de la víctima y con esta información evitar que, digamos, el delincuente tenga que autenticarse y poder realmente ingresar a estas plataformas, específicamente la red social YouTube, para poder suplantar al administrador e inicia, digamos, a colgar y a publicar contenidos específicamente de supuestas ventas de criptomonedas que en últimas está dirigido a una estafa masiva a nivel mundial. Es decir, estas personas están hackeando a las compañías en búsqueda de estafas masivas. Se dice que el 82% de estos intentos y estos ataques dirigidos están con fines económicos, digamos, situaciones como lo que corresponde a ataques como el ransomware que busca dañar el sistema informático, encriptar la información, además que inhabilita los procesos y los sistemas informáticos de las industrias. ¿Por qué hemos visto estos hackeos en empresas tan importantes? Bueno, lo que hemos identificado es que estas modalidades delictivas como corresponde Paz de Kuki son vulnerabilidades que identifican y que puedan estar explotando estas organizaciones criminales, mientras las industrias y las organizaciones pues logran realmente incrementar y fortalecer sus protocolos de ciberseguridad. Estas organizaciones dirigen estas campañas y estos ataques masivos para poder en últimas monetizar como lo que está pasando con estos ataques Paz de Kuki que van dirigidos a los canales de YouTube. ¿Cuántas denuncias ha recibido la Dijín de la Policía aquí en nuestro país? El año anterior tuvimos un registro de más de 65 mil denuncias por delitos informáticos con un incremento del 29%. Es importante mencionar que el Centro Cibernético a través de la plataforma especializada CAI Virtual hemos atendido más de 13 mil incidentes informáticos en donde se connotan situaciones de phishing, estafas por compras online y la suplantación de identidad. ¿Cuál es la mayor recomendación que podemos dar en este momento a las compañías, a los dueños de las empresas, a quienes se mueven en las plataformas digitales, incluso a los ciudadanos? Se dice que el K3 phishing es exitoso de tal manera que es fundamental incrementar los protocolos de ciberseguridad frente a estos correos electrónicos que van redirigiendo a sitios web que en últimas buscan que se descarguen software malicioso y con ello materializar ataques informáticos tan complejos como lo que corresponde al rastro.